¿Dónde carajo está la escolaridad? El razonamiento de las personas que están en los tribunales del país Un mes y medio encontraron causa para arrestos Y ahora es que el comisionado dice que es urgente Se formó ese descojón y como no los arrestaron, mataron a dos más En un país que la cosa está tan jodida, que hay tanto miedo Que los líderes del país se supone que estén haciendo lo indecible Y más ahora en años de elecciones Para prevenir estas pendejaces, no lo hagan Que hace apenas unas semanas atrás asesinaron a una mujer Un hombre que dejaron en libertad Esta gente no ha tenido la iniciativa de decir ¿Qué está? Estamos dejando libres gente que son unos posibles asesinos O viradores en serie, terminan abandonando el país Maldito sea la madre Hey, saludos a todos, espero que estén muy bien Mi nombre es Javier de Jesús Y si esta es la primera vez que visitas este nuestro canal de YouTube Y te gusta lo que ves, no dudes en suscribirte Y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones Cada vez que subas nuevos videos En el video de hoy vamos a discutir una noticia Y puede parecer más de lo mismo Pero yo creo que este tipo de noticia que yo voy a hablar hoy Hay que tocarla porque sigue dejando en evidencia Que el problema más grande que tiene mi país en este momento A nivel de criminalidad y a nivel de delincuencia, asesinato Es un problema altísimo de prevención Es un problema de que no le pagan bien a los policías Es un problema de que no tienen los equipos disponibles Es un problema de que hay falta de educación Y se ha perdido los valores en la casa, en el hogar Entonces yo cuando leí esto Y vi lo que estaba sucediendo Y me enteré de los pormenores Dije, tengo que hablar de esto Y es que siguen subiendo las cifras de asesinato en Puerto Rico Y gracias al Señor Unas mujeres se han unido Y van a tratar de eliminar la ley Que permite que los ofensores sexuales Las personas que han sido convictas De crímenes de agresión sexual Los dejen libres antes de tiempo ¿Tú quieres saber de qué voy a estar hablando? Pues es sencillo Quédate aquí y no te vayas Estamos aquí, corillo Estamos aquí Oigan, oigan, oigan Esto salió en el nuevo día Le sacamos una fotito Dice, transforman el dolor en acción Buscan frenos a agresores sexuales Un grupo de mujeres encontró entre sí El apoyo necesario para promover Legislación que evite Que sus victimarios Que extingue una condena de 177 años en prisión Salga a la comunidad Gente, vamos a ponernos en contexto En el año 2002-2003 Si no me equivoco Estamos por ahí Porque creo que en el 2003 Fue convicto Y que en el 2002 lo agarraron No estoy seguro Resulta que este tipo Que se le poncha una goma en la carretera Se para a un policía a ayudarlo Y la mujer le hace seña Porque la mujer que llevaba al lado En ese momento estaba secuestrada E iba a ser víctima de una agresión sexual Y ahí es que la policía arresta a este hombre Y cuando la noticia sale Recuerdo como si fuera ahora Yo estaba en el balcón de un apartamento En Río Piedra Pero mira, ahí en el borde con Carolina Y leo la noticia Y resulta Y esto lo quiero compartir con ustedes Que es una persona que yo conocía No solamente yo conocía Esta persona iba al gimnasio donde yo iba Teníamos muchísimas amistades en común Su esposa no sabía lo que él hacía Su familia no sabía lo que él hacía Tenía bastante dinero Tenía buenos carros Tenía un negocio fructífero Este Y aparentemente En las noches Él Salía Supuestamente a janguilar Se llevaba uno de los carros Que estaba en el negocio Que se habían quedado para reparar Y en ese carro Es que él salía Al área de condado Y la verdad Diferentes áreas Donde encontraba víctimas Y Uno de los modos operandi Si no me equivoco Porque estoy haciendo memoria No aparece eso en las noticias Él Sentaba a la persona en el carro Le apuntaba con un arma La mujer se montaba en el carro Y De ahí en adelante Según lo que salió en ese momento Las trataba bien Claro Apunta pistola Pero no les pegaba ni nada Él las obligaba A tener relaciones orales Este En ese momento Eso fue lo que leí También dice En uno de los reportajes Que cometió Actos lascivos Violaciones Y cuando terminaba Él les preguntaba En qué área vivían Y las llevaba Cerca de su casa O cerca del sitio Onde ellas quisieran ir Y en adición a eso Algunas de ellas Les daba dinero Toma 300 400 dólares Perdona O sea Yo no Yo no te quería hacer daño Y ese era el modus operandi Este Cuando nosotros vimos la noticia Y digo nosotros Todos los compañeros de gimnasio Nos quedamos en una pieza Porque jamás En la vida Nos imaginábamos Que este hombre Que tenía Buen dinero Joven Ojos claros El físico que tenía Era un físico Que se O sea Tú lo veías De donde quiera Porque llamaba mucho la atención Estaba muy bien desarrollado Se veía bien Esta persona No tenía ningún tipo De necesidad A nivel físico De Verdad Utilizar ningún tipo De violencia Para conseguir la mujer Que él quisiera Tenía dinero Tenía buenos carros Me parece que en aquella época Tenía un Mercedes Benz Convertible Espectacular Dentro de los carros Que tenía Y andaba siempre Con mucho dinero El punto es Que esta persona Aparentemente Lo van a soltar De una condena De 177 años De prisión Y unas mujeres Se unieron En este caso Dice que Algunas 10 mujeres Pero en ese momento dado 24 mujeres Testificaron En el juicio Y recuerdo Cuando la Comai En Puerto Rico Un programa de televisión Muy llamativo Habló del caso Salieron 46 mujeres Me acuerdo Como si fuera ahora Que llamaron A la línea De la Comai Diciendo Yo también fui víctima De esa persona Y ya ustedes saben Lo que pasó Todo el peso de la ley Cayó Pero Por una Una Legislación Que se aprobó Hace un tiempo atrás Que no la conozco muy bien Hace bastante tiempo Esta persona Tiene la posibilidad De salir en libertad Y estas mujeres Se han unido Con el propósito De que eliminen Este beneficio En contra De los agresores sexuales Mira Lo que me parece Bien cabrón De esta noticia Es que Los legisladores Del país No han tenido La iniciativa Que han tenido Estas mujeres Tú sabes lo que es que Vamos Yo quiero que entiendan Esto como yo lo veo O sea En un país Donde vemos Que la criminalidad Es rampante Donde vemos Que los feminicidios Están ahí Los abusos sexuales Los tiros De carro a carro ¿Cómo es posible Que tienen que unirse Diez mujeres Que no es su trabajo Porque no son Legisladoras Para presionar A la legislatura Y que derroquen Una ley ¿Cómo es posible Que a ningún Legislador Se les ha ocurrido Decir Estamos dejando Libres Gente que son Unos posibles Asesinos O violadores En serie Y que ya Han visto Que hace apenas Una semana atrás Asesinaron A una mujer A un hombre Que dejaron En libertad Un agresor Sexual en serie Un asesino En serie Un hombre Que estaba bajo Investigación En un montón De casos Entonces Tienen que venir Estas mujeres Con un miedo Que yo no me quiero Imaginar De decir Va a salir libre El hombre Que abusó De nosotras Sexualmente Y que nosotras Comparecimos Ante un tribunal Imagínate El miedo Que tienen Terminan Abandonando El país Porque dicen No me puedo quedar Aquí Imagínate Que ese hombre Me haga algo En venganza Entonces Eso es lo que Está pasando Corillo Que los líderes Del país Que se supone Que estén Haciendo lo indecible Y más ahora En años de elecciones Para prevenir Estas pendejaces No lo hagan Y tengan que unirse Unas mujeres Para meter presión Quería tocarle Esa noticia Por encima Porque Esto es otra De las demostraciones De que las cosas Aparentan Que van de mal En peor Y no aparentan Van de mal En peor La cosa está jodida Pero miren La noticia Principal De la que quería Hablar En el día De hoy Y por qué Quiero hablar De ella Salió en el vocero Y dice Sin freno Los asesinatos En calle Buscan sospechosos De balacera En discoteca Y ahí sale Una foto De básicamente Una escena De crimen Y dice Vamos a ver Una balacera Registrada En la madrugada De ayer Domingo Que dejó Un saldo De dos muertos Y tres heridos Elevó a once Las víctimas Las víctimas De asesinatos En este municipio Donde al finalizar El 2023 Se habrían registrado Cinco O sea En el año 2023 En calle Se registraron Cinco asesinatos Que ya eso es mucho Y estamos Entrando al mes De mayo Y ya van once Dos veces Y un poquito más Asesinatos Que lo que ocurrió En todo el 2023 Calle Y está el garete Pero la cosa No para ahí Ezequiel Lleras Corredor de 26 años Murió en el acto En la balacera Que se registró A eso de las Cuatro y diecisiete De la madrugada De ayer En la discoteca W Social En la calle Muñoz Rivera Figuraba como sospechoso El joven pelotero Lucas A.O. Torres Vázquez Conocido como Lucas el pelotero Ocurrido el 2 de marzo En ese Municipio Eh Ok Ok No entiendo Por qué dice Ocurrido el 2 de marzo De ese municipio Ezequiel Lleras Murió en el acto De la balacera Ok Ayer Fue ayer No entiendo esto Ok Corillo Miren esto Para empezar Por qué carajo A las cuatro Y diecisiete De la madrugada Todavía La gente Está jangueando Mire En un país Que la cosa Está tan jodida Que hay tanto miedo Coño Tienen que empezar Por 2 de la mañana Para todo el mundo Y la gente De las discotecas Se van a encojonar Pero aquí en Florida Tú vas a las 4 de la mañana Janguear a una discoteca Y no la vas a encontrar abierta No hay break Mi papá decía Que si después De las 12 de la noche Tú no estás Con una buena jeva al lado Arranques Para tu casa Porque lo que te vas A buscar Es problemas Sabiduría De Don Gili De Fajardo Puerto Rico ¿Qué carajo Tú tienes que hacer Javiela Si me decía A las 3 de la mañana Jangueando en la calle Lo que te vas a buscar Es una pendeja Y un problema Y vamos No estoy diciendo Que ellos se busquen esto Pero hay una realidad Si el país Está Boca arriba Boca arriba Bueno No sé si boca arriba Boca abajo Está boca abajo Entonces Se siguen abriendo Las cosas hasta tarde Aquí hay que suspender La venta del alcohol Después de la 1 de la mañana Y los cierres De la discoteca Tienen que terminar A las 2 Valtender Que le venda tragos A una persona Que se ve visualmente Ya bajo efectos Del alcohol Debe ser procesado Por ley No sé si ustedes saben Pero si una persona Sale de una discoteca Y tiene un accidente De tránsito Bajo efectos del alcohol Tanto la discoteca Como las personas Que participaron En que ese Ser humano bebiera Se pueden llevar A una demanda civil No sé si En el Se puede llevar Un caso penal Pero en una demanda civil La discoteca Es procesable Porque tú Le seguiste dando Alcohol A una persona Que iba a manejar Para su casa Que tú sabías Que estabas jodido Pero por ganarle dinero Seguiste vendiendo El alcohol Otras 3 personas Entre ellas Un adolescente De 17 años Resultaron heridas De balas Una de ellas De extrema gravedad Identificada como Guardo Rodríguez Rodríguez De 19 años de edad Coño mano Un adolescente De 17 años Y uno de 19 Guardo Rodríguez Rodríguez Murió A media mañana De ayer Mientras era atendido En el centro médico De Río Piedra Otro de los afectados Sufrió heridas Al caerse Mientras corría Procurando No se le ha alcanzado Por las varas Lleras Corredor Era vecino De residencia Andrisas de Cayeli Supuestamente había advertido Se le había advertido De que era buscado Por amigos De Lucas El Pelotero Para vengar Su asesinato Vecinos de Cayeli Han estado expresando Su preocupación Sobre la escalada Violencia Que ya alcanza A 11 asesinatos Este año Así como por falta De seguridad Señalado Óyeme Que la policía Municipal Tiene un solo Agente Y que siguen Proliferando Los negocios De bebidas Que abren Hasta las horas De la mañana Coño Pero es que la noticia Dice lo que yo estoy diciendo By the way Yo leo esto En los títulos Y entro en la noticia Después Para reaccionar Lo más natural Posible Yo no lo ensayo Yo lo voy leyendo Y me voy encojonando Como te pasa a ti Según las estadísticas El negociado de policía De Cayeli En el 2023 Sumó 5 asesinatos 7 en el 2022 2 en el 2021 6 en el 2020 Y en el 2014 Hubo 23 asesinatos En el 2019 Sumaron 13 11 en el 2018 Y 10 en el 2017 Óyeme Y vamos rápido 11 asesinatos Es lo que va del año Y no hemos llegado A la mitad del año Estamos a punto De romper récord Estamos a punto De romper récord Si pasamos Los 23 asesinatos Del 2014 En la mañana de ayer Tras conocerse El doble asesinato El comisionado De la policía Antonio López Figuera Instruyó A los agentes De inteligencia Retro Y drogas Del CSA Uniformada A efectuar Con urgencia La captura De fugitivos Jan Livian Díaz Del Valle De 24 años Y Héctor Manuel Gordo Gordo Cruz Ayala De 27 años Que supuestamente Pertenecen a una Organización criminal En Calle Quienes figuran Como personas De interés En las investigaciones De varios asesinatos Encenificados En Calle Y Cagua O sea El comisionado De la policía Dice Tenemos que Capturar A esta gente Con urgencia Pero ya figuran Como sospechosos En varios Asesinatos En Caguas y Calle Vamos a ver Si dice algo más La jueza Sonia Nieves Había determinado Causa para arresto Contra ellos A mediados de marzo Ahora es que yo Me tengo que encojonar A mediados de marzo Ya pasó Abril completo Un mes y medio Un mes y medio Hace Que encontraron Causa para arresto Y ahora es que El comisionado Dice Que es urgente Un mes y medio Coño En Puerto Rico Que eso es así Eso es así ¿Cuánto tú te tardas Encontrar a alguien En Puerto Rico Si en Puerto Rico Ya ni bosques quedan En Puerto Rico Todo el mundo Sabe dónde está Todo el mundo Hace un mes y medio Causa para arresto Y como no los arrestaron Mataron a dos más Hace un mes y medio Esto es la pendeja Que yo decía Cuando asesinaron Al policía Que movilizaron A todo el mundo Que está bien Que lo hagan Que paralizaron Los puntos de droga Y nadie podía vender droga Y todo el mundo Dijeron Espérate aquí Y entonces Si tú tienes droga fía Para poder vender En el punto Tienes que pagarle A tu distribuidor Y si tienes el punto Cerrado Y no le puedes pagar Te pueden matar a ti Y se formó ese descojón ¿Por qué ahora No cierran Todos los puntos En Cagua Y todos los puntos En Calle Y movilizan A todo el mundo ¿Por qué no lo hicieron Cuando esa jueza Determinó Causa para arresto Contra estos asesinos Yo entiendo Que hay que llevar Un mensaje De que la policía Que si tú matas A un agente De la policía Te va a ir mal ¿Pero por qué carajo Hay dos víctimas Jóvenes 17 y 17 años ¿Ah? Ya que no se hizo Un esfuerzo cabrón Para conseguir Estos tipos Un mes y medio Con causa para arresto En Puerto Rico Te ponen una causa Para arresto Y tú sigues por ahí Chile Que no pasa nada Entonces ahora Como matan dos más Hay que avanzar Es un lente Hay que arrestarlo ya ¿Qué carajo Hicieron un mes y medio? ¿A quiénes buscaron En un mes y medio? Oye y te voy a repetir Las juezas Sonia Nieves Había determinado Causa para arresto Contra ellos A mediados de marzo Por tentativa de asesinato En fracciones A la ley de armas Por hecho ocurrido El 12 de diciembre Díaz del Valle Y Cruz Ayala Habían salido En libertad Bajo fianza El 12 de diciembre Y poco después Dispararon Contra agentes De la uniformada Que procuraban Detenerlos Por portación Ilegal De un arma O sea Esto es igual A gran pu... O sea Esta gente Por unos hechos El 12 de diciembre Salen bajo... Maldito sea la madre De todo el que le da Una libertad Bajo fianza A unos hijos De la gran puta Asesinos A unos violadores A unas personas Que tienen Múltiples cargos Gente que brega Con asesinatos Con armas de fuego Y tú lo dejas libre No se supone Que tú no dejes libre A todo aquel Que representa Un peligro Para la sociedad O representa Un peligro De fuga Cualquiera De las dos Cualquiera De las dos Y tú le das fianza A estos tipos Porque tú piensas Que no representan Un peligro Y pocos días Después le disparan A un policía Que procuraban Detenerlos Por portación Ilegal De un arma Tú me dices A mí De verdad Tú me dices Porque vamos a seguir Todos los días Aquí hablando De más Casos de ineptitud De más burradas ¿Dónde carajo Está la escolaridad? El razonamiento De las personas Que están En los tribunales Del país A cargo De determinar Mira Hay un código penal Que te dice Esta persona Pues está libre Va a ir preso Por tanto Cometió este crimen Hay un código penal Pero la fianza El derecho A fianza El juez Determina Al final El abogado Defensor Pide Señor juez Pedimos El derecho A fianza Ya que mi representado No representa Una persona Que se va a fugar Ni es un Y es su primer caso Y hablan toda la mierda Pero tú como juezo Como jueza Quienquiera que haya sido Que dejó en libertad A estos tráfaras Piensa Piensa Que puede ser un hijo tuyo O una hija tuya La que se encuentre en el camino Con estos tipos Cuando estén tirándose de carro a carro Cuando estén Dos asesinatos más By the way Había algo que sí leí Y con esto me voy a ir Porque estoy casi seguro Estoy casi seguro Que en un sitio Yo había leído Yo había leído algo Ay que está Cifras Y con esto me voy Calle y es uno de los seis municipios Que integran el área policíaca de Cagua ¿Ok? Pertenece al área policíaca de Cagua Donde han ocurrido 31 asesinatos este año Y un aumento de 11 Comparado con el 2023 La estadística policial De muertes violentas Sumaba ayer 187 Desde el primero de enero Un aumento de 22 Comparado al 2023 Puerto Rico que se está quedando sin gente Que hoy Jey Fonseca lo vi hablando De que solamente el 32% De los puertorriqueños Que se han ido ¿Tú sabes lo que es eso? Tres de cada diez Tres puertorriqueños De cada diez Dijeron Que estarían dispuestos A volver a Puerto Rico Si se dieran Las condiciones adecuadas O sea Los otros siete No vuelven No importan las condiciones Pero solamente tres de cada diez Volverían si se dan las condiciones adecuadas Estas son las condiciones adecuadas Lo que estamos viendo Son las condiciones adecuadas ¿Sabes lo que te está diciendo eso? Que el que se va hoy día No quiere volver a Puerto Rico Triste Triste La isla del Elcanto Ver de luz En mi viejo San Juan El país más maravilloso Ah Que los indios cuando llegaron Exclamaron Oh Este es Borinquen Que hermoso Y ahora Han convertido un paraíso En un territorio de mierda ¡Suscríbete al canal!